El día de hoy vamos a hablar de Vaguito, la comodeora historia del jachico peruano, cuya historia ha roto taquilla y ha causado revuelto en redes sociales. Este pasado 18 de abril se estrenó la película basada en una historia real, la cual ha generado una gran sensación y ha tocado los corazones de muchas personas debido a su emotiva historia sobre la laaltad y el amor incondicional de un perro hacia su dueño. Comenzó en Punta Negra, una playa del sur de Lima, donde este perrito tras la perrida de su dueño, el cual era un pescador local, todos los días mira al mar, esperando su regreso. Esta comodeora historia inspiró al cinecista Alex Hidalgo a llevar el trama a la pantalla grande, resaltando el vínculo especial entre los humanos y animales. Además, el 20 de abril se preparó una función especial en el Cinemar Jockey Plaza, donde se recopiló alimentos para canes sin hogar. Todo lo recaudado se donó a la fundación Vaguito de Cuatro Patas, una organización dedicada al cuidado y protección de los animales sin hogar en nuestra comunidad. Hasta la fecha, son más de 200.000 personas que ya vieron en pantalla grande, Vaguito. Te esperaré en la orilla, como en su vez en redes sociales no deja de ser recomendada por los usuarios. Según una estimación existente, 6 millones de perros abandonados, los cuales 4 millones están en Lima. Este es un problema complejo que a menudo surge de una combinación de factores. La educación sobre la responsabilidad de tener una mascota, junto con el acceso a recursos y servicios de apoyo, puede ayudar a prevenir el abandono de perros y promueve relaciones saludables entre las mascotas y sus dueños. La Municipalidad de Santiago de Surco promueve la adopción responsable de mascotas mediante la campaña Patitas Felices, que ha logrado adoptar 110 mascotas hasta ahora. Vaguito, un perro símbolo de adopción, es embajador de la campaña. El alcalde, Carlos Bruce, destaca la importancia de encontrar hogares dignos para las mascotas y amenaza con denuncias penales por abandono. Actualmente, el albergue tiene 99 mascotas. Vaguito, adoptado hace 6 años, fue adoptado por Norma Cama, propietaria de un restaurante marino y activista animalista. Cabe destacar que Norma Cama lidera un refugio de animales, vaguitos de cuatro patas, Patitas Felices, donde Vaguito, el perro más famoso del Perú, se ha convertido ahora el símbolo de la campaña. Ofrece adopciones los fines de semana en el Parque de la Amistad, con un proceso de selección riguroso y seguimiento para garantizar el bienestar de nuestros amigos de cuatro patas y sus nuevos dueños.